La ruta provincial número uno es la denominada de la ruta de la costa de los Comechingones que va desde la localidad de La Punilla hasta Merlo, sobre una distancia de 97 kilómetros. Bueno, vamos a construir tres rotondas en tres lugares muy puntuales que uno es Villa del Carmen, Villa Elena y Cortaderas, y el otro es la localidad de Los Molles. Para mayor seguridad vial, para mejor jerarquizar el ingreso a dicha localidad y bueno, una obra también muy buena para todos estos pueblos de la costa del Comechingones que va a jerarquizar sus ingresos. Y también trabajando muchísimo en otras licitaciones, ya lo habíamos consensuado con el intendente de Villa Mercedes, Maxi Frontera, de hacer un ingreso jerarquizado por la avenida Mitre en Villa Mercedes, así que también ha salido ayer el llamado a licitación para la construcción de una rotonda de ingreso por calle Mitre en Villa Mercedes. Recordemos que calle Mitre viene a ser la columna vertebral de Villa Mercedes, así que vamos a jerarquizar el ingreso desde la autopista de la Serranía Puntana a Villa Mercedes por la calle Mitre. Y bueno, y otras obras también referidas a lo que es la promoción del turismo interno. Estamos trabajando en la demarcación de la ruta provincial número 2, esto es en el tramo desde La Toma hasta San Martín, beneficiando a casi seis municipios La Toma, Paso Grande, Potrerillo, Las Chacras, Las Lagunas y San Martín. Y bueno, haciendo demarcación horizontal, que realmente era necesaria porque se había borrado todo lo que es la demarcación de la ruta. Trabajando ya adjudicada y ya en proceso de inicio de obra, la obra de rejerarquización del tramo de Nogolí a Río Grande. Esto es sobre 52 kilómetros, ya la empresa ha comenzado con los primeros trabajos, así que vamos a poner en condiciones el camino de Nogolí a Río Grande.